...ha hecho la Consejería de Educación en esta comarca de la Autopalancia. Ha hecho un esfuerzo ingente. No solo ha hecho todo aquello que le competía, sino también aquello que durante los ocho años de ausencia de gobierno autonómico-socialista se dejó de hacer en la comarca de la Autopalancia. Por tanto, en esta comarca somos felices enormemente comprensivos con esta época de austeridad de impuesta en virtud de una normativa nacional y que es enormemente desventajosa para la Comunidad Valenciana en cuanto a su financiación. Y por tanto, somos enormemente comprensivos con vuestra generosa actuación entonces y a usted la actuación hoy. Y además queremos agradecerle a todos, tanto en materia sanitaria como educativa, a todos los profesores, los enfermeros, los médicos, que son indudablemente un orgullo para la comarca de la Autopalancia y para la provincia de Castellón. Son lo mejor que tenemos y por eso les llegamos tanto a nuestra salud como a nuestros hijos para su cuidado y su formación. Y por tanto, a ellos en esta época de forzada paciencia queremos darles nuestro agradecimiento por su paciencia y por su prudencia. Si nos denueve más, le doy la palabra a Rubén y a Bañiz. Bien, muchas gracias Miguel. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer nuevamente tanto a Miguel como a Rafa, como al alcalde de Seborbe, pues el abrir esta sede, que saben que es el centro y el epicentro de la oficina parlamentaria, en la que yo intento estar en contacto con todos los municipios de la comarca para desarrollar todas aquellas inquietudes y actividades que ellos tengan. abrirla para dar a conocer directamente la voz de altos dirigentes del Consejo de las medidas que se están tomando en este momento. Como bien saben, existen recientemente aprobados dos decretos. un decreto de reajuste de todo lo que es el sistema financiero y económico de la Chineta Valenciana y unido y acompasado un decreto importantísimo del que desgraciadamente no se habla tanto que es el decreto ley de apoyo a los emprendedores. Por un lado, reajustamos nuestra economía, por otro lado, potenciamos el empleo. Y eso hay que darlo a conocer, y eso hay que explicarlo. Es una tarea pedagógica, didáctica, que nos compete a nosotros y fundamentalmente compete a órganos del gobierno valenciano, pero que es importante para que los ciudadanos vean de primera mano la realidad. Yo les daré simplemente una cifra porque precisamente yo creo que los mitos de la deuda son muy alargados, si uno lo quiere, pero en este momento, para que se hagan una idea, si la deuda de la comunidad valenciana, como todas las comunidades, está aproximadamente en unos 20.000 millones de euros, la no financiación de estos últimos años por parte del gobierno socialista hacia nuestra comunidad ha supuesto 11.750 millones de euros. Es decir, un 60% de la deuda que en este momento tiene la comunidad valenciana viene directamente por la no financiación por parte del gobierno socialista. Y mientras nosotros hemos seguido poniendo a disposición de los ciudadanos recursos, recursos, para que se hagan una idea, en estos ocho últimos años, pues como que se ha construido un colegio a la semana, como que se ha construido un centro de salud al mes, y como que se ha construido un hospital cada año de estos últimos ocho años. Mientras se ha hecho actividad productiva, la comunidad se ha tenido que endeudar por el empecinamiento del Partido Socialista en no financiarla a la media, a la media de España. Bien, estas cuestiones y otras muchas más, pues son las que pretendemos ir explicando y concretamente nos vamos a centrar en un tema que yo creo que en esta comarca es importante, que es la educación y que de alguna forma pues incide en la consellería que la persona que nos acompaña pues representa. Yo agradecerte de verdad pues que hayas querido compartir estos momentos con nosotros, que apoyes de alguna forma pues el trabajo que se está realizando en esta comarca y desde luego yo creo que después bueno, pues debatiremos y podremos comentar fuera de esta rueda de prensa ya con los compañeros para que de alguna forma se solucionen inquietudes que puedan existir en beneficio de toda la comarca. Yo soy más, Felipe, te doy la palabra. Nada, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a Rafael Calvo como anfitrión que nos haya prestado menos la sede para ver como parece. Decían, no hacer mucho que es difícil cantar después de Camarón. Pero después de Miguel y después de Robert poder hablar de lo que es un déficit de financiación que tiene esta comunidad autónoma durante los últimos ocho años me parece que también va a ser un poco complicado pero no obstante lo voy a intentar y espero que no se lo haga. Bien, como sabéis soy director general de formación y cualificación profesional de la Secretaría Valenciana que es la dirección general que aúna dos ex direcciones generales que estaban en la otra legislatura que era la dirección general de formación para el empleo que estaba dentro del SERVEF y la dirección general de formación profesional arreglada que se encontraba dentro de la estructura de la Consejería de Educación además el Instituto de las Qualificaciones esas tres unidades se han fusionado en una única dirección general que es la que tengo el gusto el placer aunque sea en un momento complicado como este de tener a mi cargo en estos momentos lo comentado Rubén y creo que es importante lo fundamental en estos momentos creo que hay dos patas importantes una el decreto famoso decreto ya del gobierno valenciano que a mí como me gusta decir también ese decreto que luego ha sido convalidado por las cortes valencianas Rubén da buena fe y al ser convalidado por las cortes valencianas ya son cortes que emanan como todos sabemos de la soberanía popular ya tampoco solo es una decisión del gobierno que también sino que es una decisión compartida por el legislativo y eso yo creo que también es importante destacarlo estos recortes que están muy de moda ahora acusar yo creo que tienen un origen también o sea nosotros la comunidad valenciana lo ha esbozado Rubén creo de una manera clara pero me parece importante incidir en esto nosotros tenemos un déficit de financiación en la Consejería en general y en la Generalitat en particular tenemos un déficit de financiación durante los últimos años que nos ha llevado a tener que recurrir a emisiones de deuda emisiones de deuda que han sido muy difíciles sobre todo durante el año 2011 no había cuenta del cierre de los mercados internacionales que nos ha obligado en la práctica a tener que devolver parte de esa deuda que tradicionalmente se conseguía renovar por otros años yo creo que eso lo podemos entender todos de una manera clara porque es algo parecido a lo que sucedía en la economía doméstica hasta hace pocos años no había ningún problema en que se renovase una póliza o un empresario o un particular hoy en día la administración sobre todo en el año 2011 que ha sido duro con los avatares que han sucedido en Atenas y en otras en Dublín y en otros puntos de la geografía europea que que duda cabe también han cerrado lo que eran los mercados de financiación y han supuesto en la práctica la no refinanciación de una deuda de la comunidad valenciana que esa no refinanciación o si se hubiese o si se hubiese financiado esa deuda hubiese sido a unos costos tan altos que pondría en peligro la devolución de la misma por tanto creo que es un ejercicio de responsabilidad haber incurrido en esa deuda para suplir una falta de financiación del gobierno del estado durante los últimos ocho años y que no ha sido una deuda como se está escuchando por ahí para construir el Álvaro o para construir el aeropuerto de Castellón porque vayamos a lo que es el presupuesto si tenemos un presupuesto de la Generalitat Valenciana que en un mes gordo ronda los 13.000 millones de euros y estamos hablando que el 75% de presupuesto al 75% de presupuesto se destina a sanidad y educación evidentemente luego si le sumamos lo que es un bienestar social podemos estar hablando alrededor de un 85% el otro 15% es una cantidad muy pequeña comparativamente no digo que importante pero que muy pequeña si lo ponemos en comparativa a lo que puede costar un aeropuerto lo que puede costar un ágora el ágora de Valencia o el gran premio de Fórmula 1 que establece un coste anual cercano a los 20 millones de euros y lo comparamos con un presupuesto de 13.000 millones de euros realmente vemos que la cantidad es demagógica para quien utiliza que eso ha sido la causa de este decreto la causa de este decreto es la racionalización de los recursos fundamentalmente y se le pide un esfuerzo yo creo que ningún gobierno tampoco este le es grato a ningún gobierno hacer este tipo de decretos que saben que tienen por una parte una oposición social una oposición evidentemente en primera instancia de los colectivos afectados en este caso en lo que a mí me compete más en el colectivo de los docentes pero siempre y llanamente se le están pidiendo un esfuerzo un esfuerzo tasado en el tiempo y un esfuerzo a un colectivo que en este momento tiene tiene un trabajo fijo tiene un trabajo estable cuando por desgracia muchos de nuestros conciudadanos no pueden disfrutar ni tienen visos al menos a corto plazo de poder encontrar un puesto de trabajo y eso es importante lo ha comentado Robert antes 11.700 millones de déficit de financiación al final la mitad de la deuda o más de la mitad de la deuda que tiene la comunidad valenciana no se hubiese producido si se hubiese dado una financiación conforme a los habitantes que teníamos o conforme a las necesidades que teníamos porque no se ha gastado ese dinero en otra cosa como falsamente se dice se ha gastado en sanidad y se ha gastado en educación 1891 millones de euros invertidos en 420 centros desde el año 2003 hasta la fecha de hoy 1891 millones de euros del septiembre de 2010 a septiembre de 2011 23 centros nuevos 26 centros nuevos perdón y al final en otra cosa importante que es en lo del empleo y creo que aquí se puede ver los fondos por parado que el ministerio antiguamente llamado ministerio de trabajo en migración destinaba políticas activas durante el año 2011 nos lleva que por cada parado valenciano por cada persona que esté parado en la comunidad valenciana la comunidad valenciana para destinar en políticas activas y de formación recibe 512 euros es la peor financiada de todo el estado cuando otras comunidades autónomas reciben hasta el máximo de 1033 que se dan a Asturias y la media de España son 670.000 euros al final estos desequilibrios a la hora de financiarse te hacen tomar como gobierno decisiones que es o recurrir a la financiación por tu cuenta para suprir la no financiación estatal o el déficit de financiación estatal o no poder atender a las personas de educación y es precisamente cuando se quiere cuadrar los calendarios de evolución es cuando se aplica este escenario de rigor de austeridad y de reorganización de los recursos en este momento básicamente en lo que corresponde a educación estamos hablando de un esfuerzo tasado en el tiempo estamos hablando de los sexenios que tienen los personal docente se congelarán del 1 de marzo de este año hasta el 31 de diciembre del año próximo la consecución de nuevos sexenios en otras palabras el que tiene que cumplir el que tendría que cumplir un sexenio el 1 de marzo del año 2011 ese sexenio lo cumplirá el 1 de enero del año 2014 durante el 1 de marzo del 2012 perdón el 1 de marzo del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2013 no se consolidarán nuevos sexenios y los que ya están consolidados pero solo durante ese tiempo una duración temporal eso es importante subrayarlo porque luego la situación ya es de normalidad y los que ya están consolidados sufrirán una reducción del 50% de esos sexenios durante ese mismo periodo de tiempo al final tenemos que un profesor de secundaria más o menos en la comunidad valenciana puede estar el coste que tiene para la administración incluyendo salarios de aportación a la seguridad social de media 43.000 euros y un maestro de 7.500 este coste dependiendo de los sexenios aunque nos hagamos una idea supone el que tiene un sexenio un repensual medio por ejemplo es un reporte mensual de 167 euros es una cantidad importante para la subfresi pero creemos que es una cantidad asumible por parte de ese personal docente fijo y el esfuerzo puntual y temporal en el que estamos pidiendo por otro lado en los referentes sabéis que de la masa que conforman los docentes de la comunidad valenciana que son exactamente 58 de la comunidad valenciana el interno el 15% de todos los datos es exigente ese personal a partir de ahora se contrató el 1 de septiembre hasta el 30 y tendrá 25 días del mes de julio y tendrá y cobrará una prestación de desempleo durante el mes de agosto y el 1 de septiembre vuelve a ser contratado sufrirá una merma según hemos dicho de 143 euros a pesar de secundaria y 116 son datos que estamos hablando de personal interino no fijo y yo entiendo que muchas veces las situaciones cuando se prolongan en el tiempo da la imagen o da la sensación de que un personal interino era fija pero sí al final esta situación que cualquier otra persona está al albur de lo que es el mercado pero yo creo que en este momento está mejor protegido porque con este con el de reducción de la contrata lo que se hace es una finalización porque es cierto es que esa persona no estaba digamos de esas fechas y además tampoco la misma es significativa ya que como he comentado durante el público de vacaciones y durante el mes de agosto otra medida y ya es la tercera y última que ya también es la interino o de reducción verdad a mí yo creo que es un error demonizar al colectivo docente porque creo que el colectivo las sociedades que demonizan al colectivo docente son sociedades que están tirando piedras sobre su propio tejado pero al final el colectivo docente es el colectivo que tiene que formar a nuestros hijos es el colectivo que tiene que marcar la formación y la educación debe redondar en la sociedad en los próximos años pero cuando pedimos las las mutuas por ejemplo y nos comunican que las bajas laborales son razonables siempre están por debajo del 4% y por ejemplo podemos estar hablando que hoy en día hay una otra de las cosas que se dicen que el sector de la educación es un sector muy estresante pero las minerías tienen unas bajas unos superiores a un 6% resulta ciertamente preocupante que estemos alrededor del 27% de bajas laborales que significa que a día a día los docentes están de baja la comunidad valenciana lo que hace es suple esas bajas con nuevo y eso supone un coste adicional a las arcas de la comunidad y a las arcas de la consejería de educación formación y empleo de 63 millones de euros anuales lo equivalente en otras palabras a 1.500 nuevos docentes estas bajas o mejor dicho si se produjese en o no los remiegos de la madre de los docentes estos efectos lo que se ha hecho es que las bajas por enfermedad como evidente no la baja se complementan hasta el 100% únicamente los inferiores los inferiores del terreno la parte la gente valenciana contará la parte nocula y eso solo se producirá durante los 15 millones reiteo no el personal fijo no el ente fijo en el interino que subraya son 700 interinos de un total de 1712 básicamente estas son las medidas son medidas desagradables son medidas que se tocan desde el punto temporal y estas que simplemente piden con responsabilidad a un colectivo cual se entiende y del cual y en este momento de la vida realizó su razón que son subibles para este colectivo por mi parte nada más que decir Yo sí quería preguntarle cuál es la situación en la que se encuentra el colegio de Chobar que todos sabemos que desde hace 3 años los niños están en barracones y que hay una propuesta del ayuntamiento de Chobar para adecuar las antiguas que evitamos un momento Sí no es un tema que corresponde directamente a la dirección en general que yo como venía a la autopalancia me he estado con un aspecto que salió de Chobar el compromiso es que las afectadas están en toda la comunidad valenciana alrededor que no están fabricadas que son en toda la comunidad valenciana y el compromiso es que toda la priorización de inversiones ya que se ha hecho mucho se ha hecho mucho como estaba comentando antes de nuevos colegios nuevas infraestructuras educativas la decisión es que los recursos que tenga nuestra legislatura en absoluta es que se acaben con esas aulas por ejemplo de la hecho y en esta legislatura Castellón López también tendrá un nuevo colegio no se ha hablado de las infraestructuras digamos en este momento son acabar las o sea acabar las aulas refrabritadas que hay en este momento la construcción o no de nuevas infraestructuras hay una cifra que la dio la 130 millones de euros para construir nuevos centros y ampliar y remodelar algunos existentes desconozco exactamente si el de Castellón López están dentro de esos planes pero las cifras esas son 130 millones de euros de hecho creo que la primera semana está el presidente de la sanitaria habló también de estas cifras ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues tengo la red de prensa muchas gracias Gracias